Amigos de Lógicamente, aquí de Yervando unas lechuguitas me acordé de algo que me parece importante y que lo escuché y lo aprendí hace algún tiempo y es sobre los ingresos, sobre el dinero como nosotros lo conseguimos o como llega a nosotros. Hay muchas formas de ganar dinero. Hay una forma y como la que todos sabemos hacer y la que todo el mundo aprendemos, ganamos dinero como sembrando lechugas. Así como sembrar lechugas. ¿Por qué como sembrar lechugas? Mire, esta es una matica de lechuga. Esta lechuga la sembramos. Ya tiene aproximadamente un mes. Por ahí en un mes ya hay lechugas. Entonces yo vengo un domingo, corto la lechuga, la llevo y la cocinamos. Hacemos una ensalada y la pregunta es si yo quiero más lechugas, ¿qué tengo que hacer? Pues sembrar otra vez lechugas. Entonces otra vez me toca venir aquí, volver, sembrar lechugas y esperar otros dos meses y volver a cosechar lechugas. Esa forma de ganar dinero es como el empleo. Uno va y trabaja un mes, le pagan, se gasta su plata. Si quiere más plata, ¿qué hay que hacer? Volver a trabajar otro mes para que le pague. Pero hay otra forma de generar ingresos y es como esta mata de mora. Como esta mata de mora. Esta es otra forma de generar ingresos. Esta mata de mora la sembramos una vez. Se demoró un poquito más que las lechugas. Se demoró, tal vez se demoró unos seis, siete meses en producir. Y cosechamos la primera vez moras. Si queremos otra vez cosechar moras, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que volver a sembrar la matica. Simplemente tenemos que dehiervarla, fertilizarla, podarla un poquito y cuidarla y esperar unos mesesitos para que vaya, vuelva a haber moras. Y esa es otra forma de generar ingresos como las moras y se llaman los ingresos pasivos. O lo que uno construye para que todos los meses, siempre sin generar esfuerzo físico, mientras uno está haciendo algo más, generando, construyendo otro ingreso, esta matica nos está produciendo. Entonces la invitación es para que empecemos a sembrar matas de mora. Bueno, pues sembrar lechugas es chévere porque pues tenemos plática todos los meses, pero ¿qué pasa el día que yo me enferme y no pueda venir a sembrar las lechugas? Ya no va a haber lechugas. El día que yo me enferme y no pueda ir a trabajar, el día que se acabe la empresa, que me despidan o que yo me canse, me aburran, ¿qué hay? Pues no hay ingresos. Pero ¿qué pasa si sembramos moras? Pues siempre van a haber moritas. En la vida práctica, ¿qué son las moras? Puede ser tener un arriendo, comprar acciones, invertir en bienes raíces, no sé. Hay muchísimas, muchísimas formas de generar ingresos como Sembrando Moras. Entonces eso era lo que les quería contar hoy, las dos formas, que pues hay muchas más, pero las que se me acordé ahorita, llevando las lechugas, de generar los ingresos. Entonces amigos de Lógicamente No, olviden que todos podemos ser parte de la solución y no parte del problema, que todos podemos ayudar a generar una solución para este país. Y yo creo que la mejor solución es ser un pobre menos. Si somos un pobre menos, pues le dejamos el campo a otro. Y empezar a pensar en grande, a pensar en riqueza y empezar a vivir lógicamente. Nos vemos. Chau, chau.